Hace 14 años, Julia Patiño decidió ser guía naturalista en Mindo. Su pasión por la observación de aves la introdujo en el mágico mundo del aviturismo, actividad que le abrió una nueva alternativa de vida y estabilidad económica. O sea, como mujer yo no dependo de mi esposo, yo tengo mis propios ingresos y puedo salir adelante. Julia explica que gracias a un curso organizado por el Ministerio de Turismo y la Asociación Amigos de la Naturaleza consiguió su carnet de guía naturalista. En Mindo hay una organización que se llama Amigos de la Naturaleza. Entonces yo entré a un curso que ellos dictaron con el Ministerio de Turismo y del Medio Ambiente para darnos un carnet de guías naturalistas. Y nos dieron un curso de un mes intensivo y entonces yo ahí aprendí lo que es la clasificación por familias de los pájaros y también de plantas. Su carrera empezó guiando a varios estudiantes de instituciones educativas que provenían de la ciudad de Quito y también con los turistas que se alojaban en los pocos hoteles que existían en ese momento en Mindo. Y empecé con estudiantes de Quito que a veces venían del colegio americano. Y después en Mindo no había muchos hoteles. Y yo empecé guiando con turistas del Gypsy, que en ese entonces había un hostal muy pequeñito en Mindo que se llamaba Gypsy. Y ahí empecé guiando y después empecé con turistas del Descanso, con el Ocho, el Monte, que fue mi primera escuela después de todo esto para aprender. Su pasión y dedicación la ubican como una de las primeras mujeres en convertirse en guía naturalista en la parroquia de Mindo. Y afirma que existen pocas mujeres en esta actividad. Tal vez porque muy jóvenes son madres también, tienen muchos niños o tal vez ya se casan sus esposos. Muchos problemas que hay pequeños que no pueden solucionar. Entonces tal vez por eso, por falta de experiencia. Su lugar favorito para guiar es Mindo, calificado por ella como un paraíso. Un libro abierto donde uno puede aprender todo. Mi lugar favorito es Mindo. O sea, aquí yo lo conozco todo, canto todo. Y otro lugar que me gusta es Silanche, Milpe. Hay buenos pájaros y depende también mucho de los turistas, qué especies quieren ellos ver. La vida de Julia cambió gracias al turismo. Explica que no depende económicamente de nadie, que aprende mucho todos los días y que seguirá hasta que las piernas no le fallen. Hasta cuando las piernas me ven, tal vez unos seis años más, no sé todavía, no lo he pensado. Ecuador Potencia Turística La vida de Julia ¡Suscríbete!